Hola, entonces aquí tenemos un proyecto llamado PassBlocks, básicamente son unos módulos de unos sintes digitales modulares que se pueden programar con una interfaz de software visual, entonces aquí tienes dos potenciómetros, dos botones con leds, una entrada estéreo, salida estéreo y también se pueden interconectar, entonces puedes expandir ya las posibilidades de cada módulo enchufándolas uno al otro o con cables o juntas así. El software funciona en vez de programar con texto, se programa de manera visual, entonces es un poco la abstracción de lo visual también lo hemos puesto en el diseño de interacción de cómo funcionan los módulos entre sí. Cualquier cosa que programes básicamente se compila en el chip, entonces ya funciona independientemente del ordenador. Puedes convertirlo por ejemplo en un secuenciador, oscilador, un sinte o una unidad de efectos con delay, reverb, lo que quieras y después ya funciona independientemente. Tienen pila de litio, una batería de litio y se carga con un USB también. Es una plataforma bastante abierta, también es open source, los bloques individuales de DSP, puedes hacer tus propios con XML y código C. Lo mismo del firmware también es hackeable, entonces dependiendo de cómo te gusta utilizarlo, te puedes bajar los patches que la gente sube en la comunidad web o puedes ya diseñar lo tuyo y expandir ahí las posibilidades de lo que hay. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!